Tenemos ya en la línea a la senadora Angélica de la Peña Gómez, ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y secretaria de la Comisión de Justicia precisamente en el Senado de la República. Senadora, muy buenas tardes, agradezco que nos tome la llamada. Al contrario, Eduardo, un saludo atento para ti y tu audiencia. Preocupado, senadora, muchísimas gracias, pero preocupados por esto que el domingo ya se da a conocer, pero que el día de hoy, lunes, cobra fuerza, ¿no? Donde de alguna manera nos han estado dando atole con el dedo y quieren tapar el sol con un dedo. Desde el Senado de la República, ¿cuál es la opinión de ustedes, primero de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y de la secretaria de la Comisión de Justicia? Bueno, mire, yo he estado como muchos de ustedes leyendo, releyendo el informe que es un informe muy extenso, elaborado por el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y me parece que hay cuestiones que son verdaderamente preocupantes. No entendemos por qué la investigación que dirigió, que condujo de manera puntual con la responsabilidad que significa estar en la Procuraduría General de la República, en el anterior procurador, nos muestra tantas deficiencias. Estamos, francamente, observando que estos resultados de esta investigación, que ciertamente todavía no concluye, pero deja una gran cantidad de dudas que nos obligan a insistir en que se reabra la investigación, se comience de cero, se constituya una fiscalía especializada con personalidades, doctas, especialistas en criminalística, no solamente en cuestiones forenses. Hay que reabrir la investigación porque hay muchas dudas, qué pasó con el quinto autobús. Los muchachos estuvieron en un lugar inadecuado, no lo tenían previsto, llegaron allí incidentalmente, y al estar allí y tomar desde allí los autobuses para hacer su movilización hacia la Ciudad de México, hacia la movilización del 2 de octubre, por desgracia, los puso en un lugar inadecuado. Eso muestra y evidencia una serie de problemas que la autoridad ha querido tapar. No hay dudas en esta investigación que nos entrega el grupo de interdisciplinarios y expertos independientes de que hay una participación de policías municipales del municipio de Iguala y de Cocula. De Cocula en Iguala, no es que hayan estado en Cocula, sino los policías de Cocula se vinieron al municipio de Iguala, igual que estos policías de Iguala, persiguieron por distintos lugares a los muchachos que en distintas rutas llevaban camiones de la central camionera de Iguala. Entonces, hay un camión, un quinto camión, toda la litis está alrededor de los camiones, y sobre todo, particularmente parecía que había una preocupación en un camión, y eso llama la atención a que el problema no era que los muchachos llegaran a secuestrar el camión, de lo que usualmente hacen y hacían, sino el asunto de haber llegado a alguna área de la estación de la central camionera de Iguala y respecto a algún camión, que evidentemente preocupó a todas las autoridades y todas están coludidas. El C4 es claramente la instancia en donde se da la información a todos los ámbitos policíacos, en los tres órdenes del gobierno, inclusive el ejército, y no entendemos cómo es posible que no hayan detenido literalmente la masacre contra los estudiantes de Ayotzinapa, pero también contra la población que estaba en ese momento transitando alrededor de los camiones en donde literalmente los detenían los policías. Entonces, la situación es muy compleja, y con todos estos datos que salen a luz pública, es necesario que se reabra la investigación desde el principio para volver a reconstruir los hechos y entrar a la víctima del problema. Senadora, sin lugar a dudas, nos han estado mintiendo a toda la sociedad mexicana. Ustedes como representantes del pueblo mexicano, como representantes de esa alta tribuna, ¿qué le van a exigir al presidente de la república? Porque aquí no es sólo de los empleados del presidente o los que designó el señor presidente Enrique Peña Nieto, sino el mismo presidente. El tema Ayotzinapa, ¿nos han dado a tole con el dedo? ¿Han querido tapar el sol con un dedo también? ¿Qué debe hacer el Senado de la República? Y le preguntamos a la senadora Angélica de la Peña Gómez, ¿qué debe hacer el Senado de la República ante esta situación que se va presentando? Porque el que se dé un informe de un organismo internacional donde desdice lo que ya nos había dicho la PGR, nos deja muy mal parados, no sólo a las instituciones, sino a todos los mexicanos, senadora. Pues sí, porque lo que pasa es que cambia el enfoque de los resultados de la investigación, se pueden entredicho justamente las conclusiones a las que había llegado el anterior procurador, y por supuesto el día de mañana que tenemos sesión del Pleno del Senado de la República va a ser el tema. Nosotros, en caso mío, está hoy presentando un punto de acuerdo, insisto en la creación, porque hay que pensar de manera inmediata para darle factibilidad a este informe y para que pueda trascender en todos sus términos, es necesario pensar en una figura que ya está en la propia ley orgánica de la PGR, que son las unidades administrativas, son estas fiscalías especializadas, que tienen que constituirse rápidamente con la anuencia de los familiares de las víctimas, tanto de las personas que han muerto, las que están ahora mismo desaparecidas, los 43 estudiantes, como anuencia también conciliada con las organizaciones no gubernamentales que han acompañado a estos familiares durante todo este proceso, desde el 26, 27 de septiembre del año pasado. Importa mucho que haya una coadyuvance en el proceso penal, también de este grupo interdisciplinario, por lo tanto reiteramos nuestra solicitud, Eduardo, de que este grupo pueda ampliarse el término, ampliarse el convenio para que puedan seguir estando trabajando en nuestro país, porque ya el convenio ya terminó. Y es necesario que también el Senado constituya, a propósito de tu pregunta también, que tengamos una comisión que le dé seguimiento a estas recomendaciones del grupo de expertos independientes. Como que ya nos estamos llenando, ¿qué? 57 comisiones, ¿no? No, no, a ver, es una comisión o subcomisión, como queramos decirle, integrada por las comisiones que estamos trabajando en el tema. No quiere decir que formemos una comisión que tenga una estructura aparte. Ahí lo fundamental, senadora, es, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos legales para que el Senado de la República le exija al Ejecutivo Federal de que se actúe con transparencia y apego al derecho, ¿no? Sí, por eso es importante de manera puntual darle seguimiento. A ver, me voy a explicar bien. La Comisión de Derechos Humanos que yo presido no tiene ningún problema de darle seguimiento. Me parece que hay otras comisiones que pudieran tener también el mismo interés. Por eso es, además de los asuntos regulares que tenemos, esta actividad ex profeso particular de darle seguimiento a las recomendaciones puntuales, las podemos hacer varias comisiones. Claro. Como parte de nuestro trabajo, digamos, De manera interdisciplinaria, ¿no? Así es. Ese es el sentido de la creación de esta comisión o subcomisión donde estaríamos integradas las comisiones que tenemos, de alguna manera, que dictaminar incluso la Ley de Desaparición Forzada que ya estamos trabajando, la Ley de Tortura. Es decir, hay una serie ya de trabajos legislativos y parlamentarios que están encaminados que me parece que ahora deberíamos integrar, porque no tienen desperdicio, las recomendaciones para darle puntual seguimiento, las recomendaciones del grupo de expertos independientes de la OEA. Y que son indiscutiblemente esenciales, necesarios, senadora, porque ya vemos el caso de Sonora también con lo de los niños, donde el procurador, en este caso, lo que hace es que se desiste y no sigue las acciones contra quienes hayan cometido el delito y al parecer pudiera ser delito de trata también, ¿no? Sí, está configurado desde donde usted lo quiera ver como un delito de trata. Aún con las dificultades de la actual ley contra trata, me parece que no tenemos dudas. Claro, que si tuviéramos ya las reformas que nosotros hicimos, si fueran vigentes, sería, sin lugar a dudas, sería aplicable y restrictamente para configurar el delito de trata. No necesitaríamos comprobar ningún medio comisivo. Pero yo creo que aún con las deficiencias de la actual ley, me parece que sí tenemos que, incluso no solamente trata, también delincuencia organizada. En el caso de Ayotzinapa, también es otra cosa que queda claramente distinguida en el informe, aunque no lo dice de manera expresa, es que estamos configurando no solamente violaciones graves a los derechos humanos, delincuencia organizada en distintas modalidades, sino también delincuencia organizada transnacional. Claro. ¿Eh? Sí. Bueno, o sea, el tamaño del problema no es cualquier tamaño, por eso las reacciones de las policías contra los estudiantes, porque llegaron a secuestrar camiones y secuestraron seguramente algún camión que no debían haber tocado y que los muchachos ni idea tenían. Sí, que se comenta que inclusive ese quinto camión podría haber llevado narcóticos, ¿no? Pues eso es a lo que me refiero, exactamente a eso es a lo que me refiero, porque si no nos explicaría uno por qué esa reacción tan desproporcionada de las autoridades usando a las fuerzas policiales de los dos municipios y la policía estatal haciéndose tonta y la policía federal igual y el ejército, todo el mundo oyendo desde el C4, todo el mundo en un pueblo pequeño, tienes a dos eventos de persecución en un lado y luego otros dos dándose al mismo tiempo y luego un tercero y luego un cuarto hasta el nueve, o sea, perdón. Y ninguno interviene. Y nunca interviene ninguna otra autoridad para decir eso. Nada más mirando y protegiendo que hagan sus tropelías, ¿no? Eso está sucediendo no solo en este ámbito, senadora, está sucediendo en muchísimos ámbitos. Por ejemplo, en el tema inmobiliario, que sé que no te corresponde, pero sí sería conveniente comentarlo. Bueno, las autoridades también nada más mirando y dejando que los delincuentes lleguen y cobren derecho de piso en propiedades que están en arrendamiento, ¿no? Sí, en muchas ciudades del país, eso es verdad. Pues sí, toca es un tema que no es fácil, es muy complejo y que demuestra que en México hay un deterioro de las instituciones. Ya ese es otro tema, pero sí refleja toda esa descomposición a partir de la corrupción, del no respeto a la ley. Y, en fin, nos ha llevado a una situación que no es nueva tampoco, la venimos arrastrando desde muchos años atrás y que hoy nos está haciendo crisis en el país. Es complicado, pero hay que atenderla todo mundo haciendo lo que tiene que hacer y buscar que todas estas acciones se articulen desde todos los espacios en donde nos encontremos, ¿no? Cada quien desde su trinchera hacer, como bien dices, lo que nos corresponde hacer. Senadora, te agradezco muchísimo el que me hayas tomado la llamada y que nos permitieras comentar al respecto, porque es un tema que está en todos lados. Sí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos sobre los temas que traen ustedes en la agenda, lo que es el tema de la trata, sin lugar a dudas que afecta a cientos y a millones de mexicanos. Sí, sin duda, sin duda. Claro que sí, yo estoy a tus órdenes, pero nos ponemos de acuerdo. Bien, te agradezco muchísimo por esta información que nos has propiciado. Muchas gracias a ti, Eduardo, y un saludo a tu audiencia también y espero que nos sigamos encontrando. Estoy a tus órdenes. Le vamos a dar seguimiento a este tema, sobre todo de Ayotzinapa. Muchísimas gracias, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y secretaria de la Comisión de Justicia.